Chicos, bienvenidos a los últimos episodios de Pokémon Negro Random Lock Liga Pokémon, una vez pasemos por esa puerta de allí, no habrá vuelta atrás Estamos preparados, dejar un like, un apoyo para esta serie, un like es una suerte que me dais para este loque Tenemos 5 vidas, me he traído a mi querido Bulbasaur para que me dé la suerte Mi Bulbasaur enorme, es que es enorme, mira esto, es gigante Vamos a dejarlo por aquí junto al Snorlax, que también está justo en la cama ahí, no sé si lo veis Mira, 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 mira en Snorlax, mira en Snorlax, que guapo también, míralo, que mono, míralo Me va a dar la suerte hoy, me va a dar la suerte hoy Y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Pokémon Negro Random Lock Bienvenidos a la Liga Pokémon, último episodio Y como siempre el pelo, que es que cada vez que lo miro, digo, tengo que cortarme el pelo ya Y al final me lo voy a dejar largo y voy a dejar que vaya por detrás de la esta, ¿sabes? En fin Chicos, cosas que decir antes de nada, antes de comentar este vídeo Vamos a la bolsa, escucho el juego como muy alto, no sé si soy yo o es el... no sé, en fin Me habéis dicho lo más importante que se me había olvidado por completo Y es que le enseñe Surf o Cascada a Tentacruel Por favor, que pueda aprender Surf, por favor, por favor, por favor ¡Puede aprender Surf! ¡Sí, señor! Vale, que pueda aprender Surf es clave Es clave, voy a quitarle, creo que Puño Fuego Eh, sé que no tengo ningún ataque Puño Fuego Pero creo que hay... tengo muchos ataques los cuales pueden suplir ese tipo Por ejemplo, eh, si es contra tipo hierro, tengo joya de luz, el cual ya lo puede suplir a perfección Eh, si fuese, por ejemplo, tipo planta, tengo ventisca que puede suplirlo a la perfección Eh, si necesitase hacer daño, yo que sé Es que no, no, ahora mismo, pues no, yo que sé, ¿sabes qué? No merece la pena, prefiero meterle Surf y fuera Vale, y Cascada, creo que Cascada también podría, también puede, pero ya que teniendo Surf ya es más que suficiente Ahora, Anem a la Liga Pokémon Una vez pasemos estas escaleras, no habrá vuelta atrás Chicos, estamos preparados para lo que viene Creo que estás escuchando, se está escuchando el micro del... o sea, el micro como se escucha raro ahora Quizás ahora se escuche mejor Vale, vamos para allá ¡Qué ganas tengo! No os lo podéis imaginar Anem ¡Woo! Vamos para allá ¡Fua! Me habéis dicho que es súper complicado, que tenga cuidado Vamos a empezar todos los combates con Fallat Eh... Voy a mirar si no tengo el truco de la experiencia puesto Ya sabéis que estuve leveleando Yo creo que no lo tengo puesto, lista, vale, lo tengo quitado Perfecto, tengo la lista, tengo el truco de la experiencia quitado Porque ya sabéis que leveleando me lo pongo para que levelea más rápido y no perdiera tanto tiempo Eh... y vamos para allá ¡Woo! ¡Qué guapo! ¿Qué? No ¡Hostia, qué guapo! Vale, perdón por el... pero... ¡Oh! Literalmente, esta serie, Pokémon Negro Ha sido mi serie favorita del canal Me la he pasado como un niño pequeño Y además vosotros, gracias a vuestros comentarios y vuestros me gusta Le he dicho mucho mejor Gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitter O sea, en Twitter, eh... hay varios, dos o tres suscriptores Que me estáis... eh... escribiendo tochacos en Twitter O sea, igual seis tuits poniéndome cosas sobre la partida Gracias de verdad, eh... Seguidme por Twitter, si la gente que no me sabe por Twitter Seguidme en Twitter porque por ahí pongo muchas cosas Eh... siempre tuiteo un montón de cosas Y si queréis saber más sobre cuando subo vídeo O que voy a subir ese día O... si queréis saber cosas sobre mí Seguidme en Twitter y en Instagram, ¿vale? Que en Instagram es un poco más incluso privado Porque en Instagram... eh... subo más cosas con mis amigos Subo cosas así Así que de verdad, si queréis saber movidas y todo eso de mí Seguidme en Twitter y seguidme en Instagram Dicho esto, vamos para allá La millada de ese hombre ardía con el fuego fraguado de la batalla Habiendo rechazado en su búsqueda de la justicia Todo aquello que él era ajeno Esto que te acabo de leer es un fragmento de mi novela Que está inspirada en alguien que vino a retarme antes que tú Pero no sé por qué Me ha dejado... me ha dejado... me ha quedado algo melancólica Perdón, me han dado la cabeza que tengo Ahora eres tú quien ha venido hasta aquí para retarme Yo, Anís Mi envaderalto mando y experto en Pokémon de tipo fantasma ¡Te haré gente! ¡Guau! Tipo fantasma Ya sabéis que está randomizado Con lo cual da un poco igual el tipo Me parezco stick Es súper innumerable reto de comida ¡Sevelight! ¿En serio, tío? ¡Que mataste a Sebas! Encima es fantasma, tío ¡Guau! Vamos a meterle las trampas rocas, eh Vamos a meterle las trampas rocas Para que durante todo el combate Tengamos un poco más fácil el combate ¿Vale? Las trampas rocas Nos ayuda mucho en el combate Hace camuflaje, lo cual se... Me viene bien Porque se cambia a tipo normal Vamos a meterle la premonición Porque ya no es tipo siniestro Infierno Cuidado, evita el ataque ¡Evita el ataque! ¡Fallad! Menos mal que no lo he cambiado Mucho me había dicho Cambia a Milo No pienso cambiar a Milo Por nada del mundo Tío, escucho el juego súper alto De verdad, eh No pienso cambiar a Milo Por nada del mundo O sea, quiero decir Milo me ha dado lo que probablemente Si no fuese por Milo No estaría aquí Y Milo se va a quedar hasta el final Vamos para allá Camuflaje Pues sigue con camuflaje Sigue con camuflaje Y a premonición lo ha matado Perfecto Falla 2008 puntos de experiencia Y saca a Armaldo Armaldo Estoy pensando en meter a Milo Con puño meteoro Creo que Milo con puño meteoro Va a ser clave Aquí Menos mal que le he metido El puño meteoro a Milo Tío, es muy clave el puño meteoro Mira, mira La púa lo que le quitan, tío Vale, puño meteoro Evita el ataque Milo, Milo Aguántalo, por favor Milo No lo aguanta ni de coña Milo, 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 Milo ¡Lo aguanta! ¡Lo aguanta, tío! ¡Lo ha aguantado! Es Dios Vale, pero ahora sí no sé qué hacer Psicoataque Vale, lo bueno es que ahora se ha bajado el ataque especial mucho, tío Podríamos meter a... ¿A quién? A Marga A Marga que le haga surf, tío Vamos con Marga y que haga surf Creo que lo ha aguantado porque... Ariete Cuidado Eso no le ha matado un golpe, ¿no? ¿Soy más rápido que Armaldo? Tío, ese Pokémon me está dando mazo de problemas, tronco Es que si meto a KKK O sea, KKKK O sea, KKKK Voy a llamarlo Tentacle porque en el momento que llamanlo KKKK Me va a dar algo Si meto a KKKK, le puedo hacer terremoto O surf incluso Pero es que consigo ataque y creo que me mata Porque soy siniestro Además, psicoataque... Bueno, pero tengo mucha defensa especial Lo menos es que el ariete... Cuidado, ¿eh? Alemén tiene bastante defensa física Le podríamos hacer espada santa Tiene defensa física, ¿verdad? Hombre, estoy... Tiene bastante física, sí Especial también Creo que Alemén aguanta Eche lo que le echamos para dentro Uff Este Armaldo ya nos está dando problemas, tío Y no debería, ¿eh? Ariete Aguántalo Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo bien Aguántalo, aguántalo, aguántalo Vale, aguanta más o menos bien Ahora el psicoataque me puede llegar a matar Sé más rápido, por favor Es más rápido Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe ¡Muerto! ¡Sí, señor! ¡Ahí estás! Vale, perfecto, Alemén Perfecto, perfecto, perfecto ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, Gardevoir Vamos con Fallat, ¿eh? Vamos con Fallat y Pulso Hombrío Vamos con Fallat y Pulso Hombrío Hay que tener cuidado con esta Gardevoir, ¿eh? Puede tener cualquier movimiento Que pueda fastidiarme mogollón Vamos a meterle el bostezo, ¿eh? Vamos a meterle el bostezo Y la dormimos Va a ser lo mejor que puedo hacer Doble equipo Doble equipeate lo que tú quieras Bueno, en verdad no deberías doble equipearte Voy a dar una cosa Tengo con Alemén, ¿verdad? Tengo Puño Sombra Vale, entonces voy a meterle el Pulso Hombrío ahora Y en el siguiente turno cambio Porque si tiene el doble equipo Como se mete a otro doble equipo Va a ser imposible de matar Mega Puño Mega Puño Vale, en principio con otro Pulso Hombrío debería morir Y ahí estás Muere seguro Muere, 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 muere Muerto esta Gardevoir Perfecto, sí señor Joder, Fallat Fallat, de verdad Fallat, Fallat Me encantas, tío De verdad Oh Arbok Vale, Arbok tenemos que ir con Con Nuestra Tentacruel Nuestra Tentacruel Nuestra Tentacruel Que es clave Caca, caca, caca Caca, caca Caca, caca Caca, caca No sé cómo llamarlo, tío Kiki, kiki K, 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 k No sé, tío Caca, caca Caca, caca Vale, caca, caca Nivel 50 este árbol Cuidado, chorro de arena Cuidado Cuidado Nivel 50 el árbol, ¿ok? Cuidado Vamos con Terremoto En principio deberíamos poder llegar a matarlo de un golpe Porque, o sea, es un árbol Un árbol no tiene defensa, tío Lo ha aguantado, tío Arrombría No debería quitarme mucho eso Más de lo que esperaba, ¿eh? Vale, va a usar restau todo Vale, yo ahora mismo podría usar un restau todo Si lo necesitase Dudo que... No creo que lo necesite Pero si lo necesitase Puedo usar un restau todo, ¿vale? Mátalo de un golpe No, lo mata Digo, igual le hace críticos, ¿sabes? O algo Y otro Terremoto y lo mata ¡Señor! ¡Vamos! Perfecto Perfecto, 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 tío ¡Sí, señor! Arbok se debilitó Vale, genial ¿Le queda uno o ya está? ¡Se acabó! Vale, tomando anís Completado con éxito No le ha matado a ningún Pokémon Así que bien Perfecto No tiene ningún legendario Que eso... Guay Es increíble Me ha puesto ¡Joder, macho! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos! Me había dicho que levelee Pero es que creo que... Es que si lo leveleo, tío No sería tan emocionante, ¿sabes? Creo, eh Pienso Perdón Creo que deberíamos disculparnos con otros equipos Pokémon Se lo hemos hecho pasar bastante mal Espero que puedan perdonarnos No es nuestra culpa Pero es lo que tienen los combates Pokémon Uno se deja llevar y mira lo que pasa Sobre todo cuando te enfrentas a alguien como yo Verá, tomando Vale Bolsa Vamos a curar, obviamente Vamos con... Vamos con hiperpociones Creo que es suficiente de hiperpociones Vale Un hiperpociones amarga A Alemén A KKKK Al único que no he usado en este combate es a Yanni Y fallado Perfecto Nos podemos ir Eh, antes de irnos Tengo los... ¿Cómo voy de... De Pepes? Vale, pulso me no necesita Este no he usado nada al final Tampoco lo he usado Espadasantas va bien Puño Meteorosamente uso Puño Meteoro Y Tentacor con los terremotos Que lleva 7 Que lleva con 7 Va bien Vale, es que tengo que mirar los Pepes Porque en algún combate Se mira de... De madre Vale Eh... Anema al siguiente Vamos a este Vamos a ir en orden En orden De las hojas de reloj Y ya está Fua, qué guapo esto ¡Vulvasur! Vulvasur Se me ha caído el Snorlax Me encantan los peluches Si algún día... A ver, que no me gusta que me regaléis nada ¿Vale? Eso es de primero No gastéis dinero en mí Porque ya conozco Es que me conozco a alguna persona Que me regala cosas No me regaléis cosas Pero si me queréis regalar algo ¿Vale? Si ya por X motivo Vais a gastar dinero Que no lo hagáis Pero si lo vais a hacer Compradme un peluche de Pokémon De verdad, eh O sea, yo soy... Mira Tengo la habitación llena de peluches Es que me encantan Tengo por ahí un Eevee Un Silvio en un Creeper Mirad, mirad Os lo puedo enseñar Mirad Están aquí ¿Los veis? Mirad qué chulos ¿Habéis visto? Mirad qué chulos Y luego tengo por ahí Mirad Ahí Tengo un Bulpins Tengo un Charmander Un Trico Y es que tengo... Tengo la habitación llena de... De movidas de estas, tío En serio A ver, ¿puedo poner la cámara otra vez como estaba? Porque es complicado eso, eh Espérate que se me ha puesto grande la cámara No te me hagas zoom, por favor Gracias Vale, me molaría pillarme un objetivo para la cámara grande Para poder grabar y hacer zoom con el... ¿Sabes? No, pero luego me llamaréis Fogalagornada Nada No he dicho nada No he dicho nada Vale, continuamos Vamos a hacer este... Es que es un desmadre esto Pero no quería En fin Vamos a ver Vaya, vaya ¿Pero qué pasa hoy? La verdad es que no me esperaba que vinieran tantos aspirantes Bueno No pasa nada Después de todo Soy Aza Ederal tomando Cumpliendo con mis obligaciones Ser a tu oponente ¿Así? ¿Tal cual? ¿Sin nada? Ok Ok Pa' dentro Vale, prepárate para donde se hacía manos de alto Tomando Aza Que el Leo Antes digo lo de los legendarios Vale Espératele de primeras la trampa rocas De hecho, no Obviamente de primeras la prim... Bueno, sí Trampa roca, por si acaso me hace un ataque Que te ha de hacer cambiar a mi Pokémon Bafango, ese tipo tierra, ¿verdad? Cuidado Vale De hecho viene a meter las trampas rocas, ¿eh? Le iba a meter la premonición Pero creo que las trampas rocas serán mejor opción, ¿eh? Vale Eh... Creo que aquí lo mejor que puedo hacer Es cambiar a Marga Y que le haga psicoataque o zumbido No, psicoataque y lo mato con un golpe La bomba fango no me debería quitar mucho El tipo tierra no es súper eficaz contra... O sea, sí, no es súper eficaz contra el... Contra el planta El bomba fango debía quitarme como mucho 30 PS Como mucho, ¿eh? Joder, me ha quitado más el 30, tío Buah, es casi crítico Además de la precisión Pero con ese tipo ataque debería poder matarlo de un golpe Chuzos Cuidado Cuidado ¡Marga! 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 ¡Uh, 200 PS! Dale, dale, dale ¡Le dio! Vale, dime que lo matas, por favor Dime que lo matas, por favor Ese que el leo Tiene chuzos, tío No lo va a matar ni de coña, ¿no? Qué va Este especial me baja mucho Chuzos Chuzos y bomba fango, tío Tengo que meter a Milo Si meto a Milo Ya va O sea, bomba fango revienta Aca, aca Alemén con Vuelo, tío Creo que Alemén con Vuelo puede ser bueno Afirmado con Alemén Espérate, veas lo que me hace ahora A ver Chuzos Vale, chuzos no me voy a quitar mucho En principio Vale, no me quita No, vale, me quita bastante normalito Soy más rápido Él es más rápido, bomba fango Tampoco debía quitarme mucho Pero me baja la precisión, tío ¡Ah, no me la baja! No me la baja, vale Vuelo alto Vuelo alto Vuelo alto Alemén Vuelo alto Vuelo alto Y... ¡Paka, paka! Que el deo pa' su casa Sí, señor Pero cuidado que es el primer combate Y ya tengo a tres Pokémon Mal de vida Cuidado ¿Qué más me sacas? Chandelure Debería de seguir, eh Debería de seguir por el puño sombra, tío O eso O metemos la premonición con Fallat Estoy pensando, eh Estoy pensando, estoy pensando Dejadme pensar O... Bueno, es que malgasta tocada, tío Si no le metía el surf Le puedo meter el surf con caca, caca Le podría meter el surf con caca, caca Vamos a meterle el surf con caca, caca Creo que es lo mejor Le meto el surf Eh, así, me... Mira, encima se quita mucha vida Eh, vamos con el surf Creo que va a ser lo mejor Soy más rápido, perfecto Y así me aseguro de no perder De no perder un Pokémon, ¿sabéis? ¡Ay, no muere! Ataque aéreo Vale, no puede No puede curarse 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 Por el ataque aéreo Vale Perfecto, me viene muy bien Tío, me viene muy bien Me hubiese gustado que se curase Porque lo hubiese matado igual ¿Sabéis? Y así podría yo usar un resto de todo Para curar a uno de mis Pokémon Pero bueno Vale, caca, caca Sube nivel 47 Perfecto, que me viene genial Deseo cura Deseo cura El Pokémon que ha debilitado Pero su sustituto Nada Olvídate Olvídate En cuanto he leído lo de debilitado Consuelo en momentos antiguos Perfecto, no lo quiero, no lo quiero No me lo des No lo quiero Siguiente Hundum Pues casi que seguimos, eh Casi que seguimos con surf, tío Tengo esta pa' favor Probablemente sea más rápido Que ese Hundum Y encima lo hemos quitado Tío, todo eso es lo que hemos quitado Las rocas En principio soy más rápido, eh En principio Soy más rápido Tentacor es un Pokémon muy rápido, tío Me viene genial Tentacor De verdad que fue una captura bestial ayer ¡Ay! Se quedó un PS Hizo defensa Vale Me da igual Porque hoy por especial Se va a curar Con lo cual puedo usar un restado todo Con algún Pokémon Si lo necesitase en algún momento Ahí está ¡Qué guarro! ¡Qué guarro! Vale, el restado todo Se lo recupera por completo Le voy a dejar en amarillo Ahora Por lo cual no se va a volver a curar A ser que lo hagas crítico No, la ha hecho rojo La hagan rojo, tío Pues vamos a usar otro restado todo, eh Ahí está Vale, me da igual Son dos restados todos que puedo utilizar ahora Así que perfecto Me da un poco igual Otro surf Ale crítico Te faltan huevos, tío ¡Caca, caca! ¡Caca, caca! No lo hace el crítico Vale, da igual Pero cuando el surf muere ¿Te imaginas que utiliza otro? Digo, ya ha utilizado otro restado todo Ya es para irse, ¿sabes? Es para coger y me piro, eh Digo, hasta luego Vale, perfecto Súper eficaz Y se ha debilitado Genial Sí, señor Vale Tornado Te diría de sacar a Yanny Pero es que Yanny tiene poca defensa Y un Tornado se nos puede destrozar Voy con Milo Voy con Milo puño hielo Eh, probablemente no mate de dos golpes O incluso de tres Pero es que Yanny le hace un Imaginaos que tiene ese Tornado surf O cascada O no es que no sé si va por físico o por especial Eh, Yanny, Yanny vuela O sea, Yanny vuela O sea que, nada Prefiero ir con Milo Milo en principio de un golpe no va a morir Vamos a meterle el puño hielo Y en principio debería morir de dos golpes Vamos para allá Tajo cruzado Cuidado Cuidado Milo Milo, 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 Milo ¡13 PS! ¡13 PS! ¡MUERTO! ¡Critico! Bueno, claro, siempre hace crítico eso Se me acaba la batería de la cámara, tío Pero 13 PS, ¡13 PS! ¡Lo ha aguantado Milo! ¡Sí, señor! ¡Maldito! ¡Es que es Dios! ¿Cómo queréis que lo quite? ¿Cómo queréis que lo quite? 5 de ataque más, chaval Reserva Nada, nada, nada Aprender, no conserva, conserva Conserva movimientos ¡Vamos! ¡Otro combate más superado Sin perder ninguna vida ¿A quién? ¿A 13 PS se ha creado? ¡A 14! No sé, madre mía Vaya locura Vaya locura Cuando veas que te estás amargando Irrevidamente sin energía Probablemente perderás Ya que la victoria no depende de la suerte La victoria brilla como la luz Y en este momento Me he quedado sin batería Pero es que ya Para 10 segundos no la pongo ¿Vale? La victoria brilla como la luz Y en este momento Te desprendes Una luz deslumbrante ¡Vale! Chicos, vamos a dejarlo por aquí Siento que no estáis viendo El... Mi cara Pero es que se ha quedado La camina sin batería Y para 3 segundos Paso de cambiarla ¿Vale? Así que chicos Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Pu-pu-pu!